El esfuerzo que tenemos que hacer en el municipio es trabajar a fondo sobre un valor determinado. La presión humana, la dignidad de las personas sobre todas las cosas, el valor de lo humano sobre lo material. Y este es el esfuerzo que estaremos enfocando y compartiendo con ustedes. Esa es la tesis. Y cuando hablamos de una tesis, de darle valor al desarrollo humano, al desarrollo de las personas, hay un elemento que permite lograr que esas aspiraciones se vuelvan una realidad. Es precisamente el administrar tu ciudad.